Muy buenas, muy bienvenido a este vídeo donde vamos a hablar literalmente de 4 cagadas que cometes al hacer anuncios online. ¿Y por qué estoy tan prácticamente convencido que las estás cagando, literalmente? Mira que he hecho y he tomado cursos de Facebook, de Google Ads, con gurús, con otros no tanto gurús, y que al final todo el mundo se centra en lo mismo, que si el CTR, que si el click, que si la conversión, que si las columnas... A pesar de que, por ejemplo, en nuestro curso, el método de imperio afiliado, donde nosotros trabajamos y que hay un módulo donde enseñamos Facebook Ads y Google Ads, y que enseñamos a medir esas métricas, es evidente, es lógico, lo que obviamente todo el mundo enseña. Yo quiero hacer este vídeo para que empecemos a ver, o a pensar, vamos a decir así, que no toda la responsabilidad está en Facebook, o en las plataformas de Google, o en tus anuncios publicitarios, del copy, la imagen, y todas esas cosas que son evidentes, que uno tiene que mirar y que nos lo dice en otro lado. Aquí vamos a ver 4 cagadas que literalmente estás haciendo y que puede ser que te estén haciendo, y que te estés volviendo loco o loca al ajustar tu negocio, al ajustar tus campañas y creer que ahí es donde tienes el problema. Entonces, este vídeo lo voy a liberar en abierto porque quiero ayudar a la comunidad en abierto a que vean esas cagadas que a mí no me han enseñado en ningún otro lado que en el puro campo de batalla y, evidentemente, para que me conozcas, conozcas mi trabajo, conozcas qué es lo que hago y que de alguna forma u otra sepas o confíes o empieces a confiar en mí en que algo sé sobre anuncios online, ya que llevo 8 años en este mercado. Y también lo voy a poner dentro de mi curso, el método de imperio afiliado, y que por el lugar de este vídeo vas a poder conocerlo si estás viéndolo fuera del curso del método de imperio afiliado para mis alumnos porque mis alumnos son lo mejor que hay del mundo mundial. ¿Ok? Así que arrancamos. Vamos a empezar por la primera cagada que yo siempre digo que existe, detrás de las 4 cagadas que vamos a hablar, existe la cagada raíz, ¿no? O las cagadas raíz. ¿Qué son? Son cagadas, como te pongo aquí en el documento que estás viendo en pantalla, cagadas, cagadas, cagadas que están vinculadas a tus anuncios online, aunque nadie te lo diga, porque como te mencionaba anteriormente, todo es la columna de Facebook, las métricas aquí, fíjate el CTR, si tiene un buen CTR, si no cambia el copy, cambia el tal. Bueno, todas estas cosas que probablemente ya te suene, o que si no te suene, como compres un curso sobre Facebook o sobre Google Ads, te van a decir, aquí vas a tener un vídeo donde te voy a analizar las métricas para que sepas ajustar tus anuncios. De hecho, yo en el método de imperio afiliado tengo un vídeo de esos, pero no basta solo con eso. ¿Ok? Entonces, vamos a por la primera cagada raíz y luego vamos a ir a por las cagadas individuales, que son tremendas. Uno, creer que los anuncios son tu salvación. Si tú crees que comprando un curso de Facebook o estar haciendo una estrategia plantando, como en los alumnos, la primera semilla, la segunda para hacer, para mover tu negocio, va a ser tu salvación, eso es lo que va a empezar a hacer tu primera venta o varias ventas en el mundo digital, ya estás haciendo la cagada raíz, ¿no? Dentro de la cagada 1, 2, 3 y 4 hay las cagadas raíz, que son, yo te quiero poner en expectativa para que entres en el tema de la forma adecuada. Creer que los anuncios son tu salvación. Y te lo voy a demostrar con la cagada 1, 2, 3 y 4 para que veas que existe, para que tus anuncios funcionen, no tienes que meter las cagadas fuera de lo que es el panel administrador de anuncios de Facebook, de Google y demás. Entonces, creer que los anuncios son tu salvación a todos tus problemas, ahí ya estás haciendo una de las cagadas raíz grandes. ¿Por qué? Porque dependen de otras cosas que ahora te voy a demostrar, más que teoría, te voy a demostrar. Solo generas facturación con tus anuncios cuando son buenos. Imagínate, no, no, es que yo voy a comprar, ¿no? Te aparece el típico anuncio, tengo la fórmula o he escrito yo anuncios para Mediamar, para Amazon, para tal, y te voy a enseñar los copies perfectos, o no, te voy a convertir en el próximo gestor de tráfico, o tráfico digital y te voy a cambiar la vida. Toda esta cosa, está todo bien y no estoy nada en contra de eso, pero hay una vida más allá de esto y esto es lo que yo te quiero demostrar. Entonces, si tu negocio depende de anuncios en Facebook o en Google, está jodido. ¿Por qué? Porque vas a estar siempre en la cuerda, en la línea de cuando el click de Facebook o en Google suba, vas a quedarte sin negocio. Cuando Facebook a lo mejor te bloquee la cuenta, que puede ser que suceda, ya te quedas sin negocio y ya no sabes ver más allá. ¿Crees que todo está cuando tu negocio, o sea, tu negocio solo anda, vamos a decir así, cuando tienes anuncios buenos en Facebook o tienes anuncios buenos en Google, entonces tienes una cagada raíz monumental, porque en cuanto esa fuente de tráfico te deja de funcionar, te quedas sin negocio. Entonces, esa es otra cagada raíz que estés dependiendo tu negocio de eso, aparte de las cagadas que vamos a ver uno a uno. Más cagada raíz, o la última cagada raíz, esta sí, bien importante también, es creer que tu éxito depende de encontrar el interés copy y creativo perfecto. Esa es tu obligación. Cuando uno hace anuncios en Google o hace anuncios en Facebook, es nuestra obligación estar cambiando. El copy, que es el texto que escribimos en el anuncio, el creativo, que puede ser una imagen o puede ser un vídeo, el interés, no, no, es que te voy a dar esta herramienta para que encuentres intereses perfectos o entra en mi comunidad que te voy a pasar el interés clavado perfecto para que vendas este producto digital. Y eso es tu obligación. O sea, evidentemente, parte del tráfico digital, parte del que hace anuncios para su negocio es encontrar esa persona, o sea, el interés perfecto para el producto que yo estoy promocionando, el copy, ese es nuestro día a día. Eso ya debería ser obvio para ti que estás empezando o obvio para ti que ya eres una persona avanzada, ¿ok? O sea, deja de pensar que es que ese es mi problema. El copy, el interés, no. Eso es una obligación que tarde o después, si tú iteras, si tú perseveras, si tú le das con todo, vas a encontrar. Tanto el interés, tanto la edad, tanto el copy, tanto el creativo, ¿ok? O sea, que olvídate de esta cagada raíz porque si no, no vamos a poder pasar a las siguientes cagadas. Cagada número uno y te voy a ser totalmente sincero que es lo que yo llamo esto aquí que es un producto de mierda. Literalmente así. Y te lo voy a poner con el siguiente punto, te lo voy a desglosar porque creo que necesitamos entender esto muy bien. Amigo mío, la gente busca el producto antes de comprar. Busca el productor, busca todo. Dentro del método Imperio Afiliado donde yo enseño a las personas a escoger productos digitales en la plataforma de Hotmart, tener varios mantras y demás. Así que si eres alumno, sabes de esto que lo tenemos a fuego, tienes que entender que el producto de mierda hace que tus anuncios online sean una mierda también. Entonces, ¿qué significa eso? Que por favor, si tú crees que comprando el último curso o con el máster de menganito o fulanito vas a poder empezar a vender productos digitales o productos físicos, no sé, lo que quieras sea que tú vendas servicios, si tu producto o tu servicio es una mierda, da igual que tengas el interés perfecto, el copy increíble y hay gente que no se para eso, que simplemente hace su producto o hace el producto que lo tiene hace un año y todavía no ha hecho ni tres actualizaciones del curso. Entonces, sea tuyo el producto o sea de como afiliado que estés promocionando, por favor, tienes que tener un buen producto. Puede ser que el primer producto que tú escojas en Hotmart no sea el producto que tú tenías en mente ni sea el producto increíble. Puede ser, está todo bien, pero que entiendas que cuando tú vayas avanzando y veas que tus anuncios no encajan, estás tirando tráfico directo a la página de ventas, no convierte, la semilla número dos que enseño dentro del método mío, del método de imperio afiliado, la planta es que es la de retargeting y ves que aún así sigues invirtiendo y no estás teniendo ventas, que sepas que el producto puede ser un producto de mierda y puede ser un eslabón, puede ser esa cagada que tú tienes que tirar para atrás y rectificar. ¿Qué va a pasar? Nada. Eso lo llevo haciendo yo años y años y años y años y está todo bien, pero ahora yo te quiero enseñar a pensar fuera de la caja, a pensar fuera del administrador de anuncios, de Facebook y de Google porque si no te vas a estar matando ahí, vas a seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo cuando a lo mejor tu error está en estas cuatro cagadas o en alguna cagada raíz que hemos comentado anteriormente. ¿Ok? Cuando digo producto de mierda significa que tú te avalúes tú mismo y digas, cuando yo compro un producto, ¿qué he hecho? ¿Tú has visto un anuncio en Facebook con unos zapatos, un producto digital, lo que quiera que sea y has dicho, a ver, clic aquí, comprar, a ver la página, está bien, voy a comprar, ¡pum! Y compro. No. ¿Qué haces? Buscas sobre el productor, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú buscas a ver si el producto es bueno, si es una mierda, no es una mierda y te das cuenta que o no tiene testimonios, que nadie está hablando de él, que buscas al productor y no, o al dueño del producto, seas tú o sea el dueño de un producto como afiliado, no genera contenido, no está posteando en Instagram o en YouTube asiduamente mostrando los resultados actualizados de sus alumnos. O sea, muchos factores que tiene que tener un producto, que tiene que ser bueno y no tiene que ser un producto de mierda, lo estarás quebrando y por mucho que cambies anuncio, o sea, copies y no sé qué y todas esas cosas, nada va a funcionar. ¿Ok? Eso es una obligación, copies y todo eso. Bien. Saltamos al siguiente paso de la cagada número uno que es, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, es esta. Puedes engañar a corto plazo pero no a largo plazo. Tú puedes ver este anuncio y decir, no, a mí me da igual, yo voy a seguir, voy a tirar, porque ahora, ¿cómo voy a empezar ahora a escoger otros productos y tal? Obviamente este vídeo lo vas a tener que ver cuando tú ya estés rodando campañas de tráfico. Si tú ahora mismo nunca has hecho ningún anuncio, pues está todo bien, vas a empezar con el pie perfecto. Pero si no es así, este anuncio lo estás viendo cuando ya tienes campañas rodando y demás, que te haga pensar y que te haga analizar fuera de las métricas. Esa es mi intención. Entonces, si tú aún así ves este vídeo, evades la realidad y sigues intentando ajustar el interés perfecto con el copy, con aquello, con lo otro, con el vídeo y toda esta cosa y sigues forzando la barra y sigues vendiendo un producto de mierda cuando sabes que es de mierda, ¿qué va a pasar? Que la bomba en algún momento te va a explotar en la cara. Puede ser una, puede ser dos, puede ser incluso 500 ventas. Pero, cuando te des cuenta, vas a darte cuenta, vas a darte cuenta que te valga la redundancia, que vas a mirar atrás y no tienes negocio, no tienes una legión realmente de personas que han consumido un producto y es un producto bueno. ¿Por qué? Porque ese producto bueno hace que vendas otros productos de una forma mucho más rápida. Es decir, el vender un producto de mierda no solo impacta a corto plazo, a no estar haciendo tu primera venta, sino a largo plazo, que para mí es lo peor de todo. ¿Ok? Más cosas sobre esta cagada número uno. Vamos por más. No te dejará crecer jamás. Ya puedes escalar tus ventas todo lo que quieras, lo que te decía, ¿no? Para no hacerme rebundante en esto es que tú puedes hacer 500 ventas de este producto aunque sea una mierda, pero luego cuando quieras, que es uno de los factores más importantes de los grandes negocios, puedes ver Amazon, puedes ver Apple, puedes Airbnb, grandes empresas, ¿dónde está su negocio? No solo en tener clientes todos los días, sino su negocio, su gran patrimonio está en que esos clientes compran más productos una y otra vez. Y tú, si no vas a estar como muchos afiliados que a día de hoy están ganando mucho dinero, es decir, personas que venden productos digitales a cambio de una comisión, patinando constantemente. ¿Por qué tienen un catálogo de productos? ¿Por qué venden un producto y luego otro? Pues por motivos como este, porque empiezan a patinar y cambian y les suda tres pepinos si el producto está funcionando para los clientes o no, les importan las comisiones. Entonces, si tú eres de esos, perfecto, este no es tu lugar, sin lugar a dudas, pero este es mi mensaje y esto es lo que yo he vivido y quiero pasarte mi experiencia, no lo que he leído en un libro y nada de eso. Vamos a por la cagada número dos. Cagada número dos. Voy a borrar aquí, ahí está, cagada número dos. Página de ventas, súper importante. Volvemos a lo mismo, cambio de interés, bla, bla, bla. No, la página de ventas es un factor determinante. Si tú estás plantando la primera semilla que decimos dentro del curso del método de Imperio Afiliado donde envías tráfico directo a la carta de ventas y tu página de ventas es la primera vez que tú haces una página de ventas, aunque hayas seguido la anatomía que enseñamos en el módulo de páginas a crear, páginas de ventas donde te enseño la anatomía que es, ok, primero va este vídeo, tiene que ser un vídeo de ventas de valor, si no pideselo al productor, si no lo creas tú debajo del botoncito para que tenga cara de check out y luego vamos a poner las tres imágenes, acceso inmediato, garantía, bla, 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 luego debajo. Una anatomía en el orden adecuado hace que tenga tendencialmente más probabilidades de vender un producto directamente a una persona. Sucede que de la noche a la mañana, como sabes, dentro del método de Imperio Afiliado trabajábamos arduamente para decirte que no es así, que vas a tener que ajustar. Entonces, parte de las cosas que vas a tener que ajustar a tus anuncios quitándolo obvio, copy, bla, 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 es tu página de ventas. Porque yo te enseñaba a hacer una carta de ventas con una anatomía perfecta o lo que a mí me ha funcionado en los últimos ocho años, vas a llegar tú la primera vez que quieras una carta de ventas, vas a ponerlo todo ahí, bla, 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 y va a funcionar. No. La página de ventas es algo que tienes que ajustar constantemente. Por eso el chat dentro de una página de ventas en una primera página de ventas es tan importante para escuchar a la gente qué es lo que te dice, dónde está perdido, a lo mejor has puesto un botón y no están viendo ni siquiera el botón de compra, muchas cosas, a lo mejor hay una imagen que está perjudicando, muchas otras cosas. Entonces, la página de ventas, la anatomía, qué es lo que dices en esa página de ventas, no solo es importante, tú que no estás dentro del método imperio afiliado, sino que tú que sí que estás dentro del método imperio afiliado, es importante que esa anatomía debe ser ajustada a lo largo del tiempo y necesita de tiempo, necesita de horas, necesita de dedicación y necesita de personas que estén visitando esa página. ¿Ok? ¿Qué más importante y que nadie lo comenta y que nosotros una vez más dentro del método imperio afiliado lo comentamos? El copy con identidad de marca. Si tú haces una página de ventas para vender, vamos a suponer un producto de fitness, un producto digital de fitness tuyo de una tercera persona y haces la anatomía perfecta pero el copy, es decir, los textos, lo que escribes es lo clásico que es. ¿Qué aprenderás en este curso online? Y pones uno, bla, bla, dos, bla, bla, tres, bla, bla. Sabes que dentro del método imperio afiliado hacemos mucho hincapié que es un divisor de aguas en la identidad de marca, tu forma de hablar. Eso no se consigue de la noche a la mañana pero tienes que saber que esa página de ventas no solo tiene que tener una buena anatomía sino que tiene que tener tus palabras, tu forma de decir las cosas. Si tú ves una página de fitness que está diciendo esa anatomía más o menos igual que la tuya, trata de cambiar. ¿Qué aprenderás en este curso online X? O sea, cambia la palabra, cambia el copy, cambia el texto, cámbialo con tu forma de comunicar. Por ejemplo, yo cuando voy a comunicar, estoy haciendo una carta de ventas a día de hoy para el método imperio afiliado que en vez de decir para quién es este curso online y decir para personas que bla, 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 para personas que no sé cuánto, que es lo que he acostumbrado a hacer hasta el momento, le estoy metiendo cada vez más identidad en mi marca, más identidad mía que es, no es un curso para copy, o sea, no es un curso donde seño copywriter, sin embargo, hay alumnos que me dicen que han aprendido más de copy que en masters y cursos que tal. No es un curso de tráfico, es digital, sin embargo, hay personas que han pagado miles de dólares en un curso sobre tráfico y han aprendido más dentro del método. Es decir que eso es crear un copy con identidad de marca y también lo enseño dentro del método imperio afiliado, entonces basta conseguirlo, no te quedes con lo común, no te quedes con lo básico, eso forma parte de ajustar el copy de tu carta de ventas con tu propia identidad porque va a ser tuya la carta de ventas, va a ser muy diferenciada con tu propia identidad de marca, ¿ok? Calidad de tus imágenes, algo parece absurdo, ¿no? A estas alturas, pero que hay muchas personas que descuidan esto, calidad de tus imágenes. Yo sé que cuando uno está iniciando no se puede permitir y es normal y no te puedes descapitalizar en eso un banco de imágenes de pago y demás para poder extraer imágenes de calidad, para que te permita traer imágenes diferenciadas y demás, pero por lo menos las imágenes que incorpores dentro de tu página de ventas asegúrate que están full de calidad, que no se vean borrosas, que no tengan una marca de agua, ¿sabes esa marca de agua que tú bajas una imagen de Google y tiene una marca, sí, una marca, es que no sé cómo explicarlo, una marca de agua de la empresa que es dueña de esa imagen, entonces no pongas esas imágenes porque eso genera desconfianza, eso genera, pues eso, ganas de no comprar, entonces las imágenes tienen que ser de calidad y que no sean con marcas de agua, trata con la mejor calidad posible, detente a eso, o sea, no hagas una página de ventas así con una anatomía más o menos porque la has aprendido en el curso o cualquier otro curso y listo, ya está, no, por favor, la cagada número 2 es la página de ventas y estos bullet points dentro de esta cagada te tienen que ayudar a mejorar, ¿no? entonces evidentemente tus anuncios mejorarán. WhatsApp, lo mismo, pon tu WhatsApp en tu página de ventas, es crucial porque WhatsApp lo tienen muchísimas personas alrededor del mundo y porque es donde tú puedes absorber información. Dentro del curso también enseñamos cómo ponerlo dentro de website, dentro de esta herramienta gratuita que utilizamos para hacer cartas de venta y demás, cómo ponerlo de la forma adecuada, dónde ponerlo, si arriba o abajo, bueno, tú ya sabes de esos alumnos y si no, tú no eres alumno, pon ese WhatsApp dentro de la página de ventas porque necesitas saber por qué la gente no está comprando, por qué la gente tiene miedo a comprar tu producto, por qué la gente dice que ahora no es su momento, muchas cosas, ¿por qué? ¿por qué? WhatsApp te va a ayudar mucho a mejorar esta cagada número dos. Cagada número tres, categoría de anuncio versus ticket del producto. ¿Qué significa esto, Toni? Que tienes que tener en cuenta que si tú llevas tráfico directo a la página de ventas, como se llamamos en el método, envía tráfico directo para vender ese producto, tienes que entender que la categoría, es decir, ahora más adelante te voy a enseñar cómo nosotros manejamos esto, si tú estás queriendo que la gente compre directamente tu producto, pero tu producto tiene un coste superior al ticket que tú tienes en la cabeza que la gente va a comprar, déjame ponerte ejemplos sobre esto, por ejemplo, si tú hacer un anuncio con objetivo de compra y esperar que sea inmediata la compra y más cuando no has hecho un anuncio en tu vida, ¿qué significa eso? Por ejemplo, imagínate, yo estoy anunciando un producto que tiene un coste de 60 dólares, es la primera vez que yo empiezo a rodar anuncios en Facebook, pongo objetivo compra, yo voy a enviar tráfico directo de compra, pero es la primera vez que yo estoy haciendo anuncios, y mi producto vale 60 dólares, ¿qué significa 60 dólares? Que para mí 50 dólares hacia abajo aproximadamente es una compra más impulsiva, entonces, si te pones a comparar un producto de 60 dólares hacia arriba, va a necesitar más tráfico, va a necesitar que la persona se lo piense más que un producto de 50 dólares hacia abajo, todo ese cálculo es en que enseñamos dentro del método hiperfiliado del valor tangible del producto, es decir, pues ahora no veas este vídeo y digas, pues yo tengo que vender productos de menos de 50 dólares, cuidado, cuidado porque te puedes atrapar, porque luego no puedes tener márgenes de lucro, luego no puedes escalar, cuidado con eso, con esa información, o sea, separa la información, solo quiero que yo que entiendas que si tú quieres que la gente compre directamente con el tráfico que estás enviando, ten en cuenta que el ticket influye, influye mucho, entonces, si tú tienes 50 dólares el producto hacia abajo de venta al público, ten en cuenta que en teoría la compra puede ser más impulsiva, tu conversión a compra de tu primer cliente puede ser más simple, no fácil, no existe nada fácil, y que si tú tienes productos de 50 hacia arriba, tienes que tener un poquito más de paciencia, no mucho más que el que tiene 50 dólares hacia abajo el producto, pero un poquito más sí, por ejemplo, mi producto de 299 dólares meto imperio afiliado, pues voy a tener que tener más paciencia que una persona que vende un producto de 100 dólares, entonces, si tú no eres capaz de controlar eso mentalmente, tú te vas a volver loco creyendo que tus anuncios no funcionan, que el copy, que tal, voy a comprar ahora este curso a la copywriter tal o al copywriter no sé cuánto, voy a comprar el máster de Facebook porque ahí me van a decir cómo optimizar anuncios, cuando estas cagadas que nadie te las enseña por ningún lado es la raíz absolutamente de que luego tus anuncios funcionen con la evidencia de tienes que saber hacer anuncios online, pero estas cagadas invisibles nadie las enseña, ¿no? Siguiente punto, relacionamiento, vamos a ver aquí, línea de relacionamiento, línea de relacionamiento, paciencia, somos humanos como tú, lo mismo, a pesar de que yo siempre recomiendo tu primer tráfico a la carta de ventas, luego segunda semilla envía una campaña de remarketing, eso es lo ideal, eso es lo que a mí más me ha funcionado y me sigue funcionando y a mis alumnos también, pero, ¿qué significa eso? Que somos humanos, que tú te pongas en tu piel, tú cuando ves un producto de lo que quiera que sea vas y compras, no, aunque tú ya has puesto la categoría de compra a decir que la gente quiere que compre ese producto, no significa que va a ser inmediato, no significa que tú inviertas tus primeros 50 dólares invertidos en anuncios que jamás has hecho anuncios y vas a empezar a convertir, puedes tener la suerte de que sí, puede ser, pero a lo mejor te tarda mucho más y por eso vas a tener que abandonar tu negocio cuando tienes la gran oportunidad que en el mundo digital pues es ridícula la inversión que uno tiene que hacer y que persistir para que su negocio empiece a rodar de una forma correcta, cuando uno tiene que invertir mínimo 10.000 euros o 10.000 dólares para empezar un negocio de vender Frankfurt, entonces por favor no desesperemos, no desesperemos, bajemos a la realidad a un negocio digital que es esfuerzo, disciplina, ajustes constantes, comunidad para que me apoye, etcétera, etcétera, pero nada funciona de la noche a la mañana, por favor, entonces por favor evita todas estas cagadas, entonces la línea de relacionamiento es súper importante porque es la misma que tú vives a la hora de comprar un producto, paciencia ahí por favor. Tercer punto de la cagada, número 3, si envías tráfico de conversión compra a un ticket de producto 199, la conversión será más tarde que un producto de 40, ya lo he dicho, he hecho spoiler anteriormente y así que la voy a pasar directamente. Entonces, categoría de anuncio, ¿qué es lo que hacemos? Tú que eres una persona que estás viendo este vídeo y que es una persona de fuera del curso para que lo entiendas, cuando yo estaba hablando a día de hoy, categoría de anuncio, nosotros las clasificamos de esta forma, que es 1, la de descubrimiento, 2, relacionamiento, 3, conversión y 4, remarketing. Para nosotros, descubrimiento es aquella persona que le plantamos un tipo de anuncio donde le generamos una oportunidad, le damos a descubrir, imagínate, la oportunidad de perder peso desde casa. Eso es un anuncio de categoría descubrimiento donde vamos a personas que no son conscientes que se puede perder peso desde casa, que se puede ganar dinero desde casa, que se puede ser personal shopper, etcétera. La promesa de tu curso, lo que quieres conseguir con tu curso. Entonces, son anuncios de la categoría descubrimiento. Esas personas no van a comprar, van a conocerte con un contenido como puede ser este de aquí. Relacionamiento es ese tipo de anuncio de categoría que nosotros hacemos, categoría de relacionamiento que es, ya nos conoce porque ha ido a nuestro Instagram, a nuestro canal de YouTube, a nuestra página, lo que quiera que sea y seguimos un relacionamiento. Queremos seguir aportándole valor. Normalmente son anuncios que se quedan dentro de la plataforma, ya sea Facebook, sea Google, sea Instagram, ahí dentro, mostrándole este vídeo, ir aportando valor. ¿Por qué? Porque contra más relacionamiento, como es el nombre de la categoría, categoría de relacionamiento, tenga la persona más probabilidades. Hay que si se encuentra otro anuncio, hey, tengo un curso donde te enseño a vender productos digitales de forma diaria y de forma perpetua. Haz clic aquí y ve y conoce mi método. Tengo más probabilidades que esa persona compre. ¿Por qué? Porque ya he hecho un relacionamiento anterior. Tercera categoría es la de conversión. Cuando nosotros queremos hacer un anuncio para que vaya directamente a la página de ventas o un anuncio que vaya directamente a capturarle los datos para luego venderle por correo electrónico. Eso también es un anuncio de conversión. Queremos convertir a la persona en cliente porque compre ese producto directamente o en lead, en potencial cliente en nuestra base de datos para venderle por correo electrónico que es la semilla número 3 que enseñamos dentro del método Imperio Afiliado. Y luego la campaña de remarketing, o sea, la categoría de remarketing que es un anuncio que genera mucho resultado. ¿Por qué? Porque son personas que ya han visto nuestra página de ventas y le mostramos un anuncio de categoría de remarketing que es un anuncio donde le vamos cambiando los estímulos. Ese anuncio de 7 días de garantía mira los resultados de esta persona que ha logrado perder peso desde casa aquí tienes una entrevista del dueño del producto donde enseña el método y por qué es diferente al resto aquí tienes los beneficios del producto recuerda que tienes y le vuelves a decir 7 días de garantía le vas cambiando los estímulos es ese tipo de anuncio entonces dividimos los anuncios en este tipo de 4 categorías para que sepas qué significan cuando nosotros hablamos de las 4 categorías. Y por último la 4 cagada y no menos importante es esto que también es súper importante y en los super cursos de tráfico y demás nunca nos lo enseñan que es el momento del consumidor no basta con llevar a la gente a una página de captura que capten el email una cita una cita previa gratuita y luego le vendes el producto ese es el campo ideal pero que en muchas ocasiones no ocurre ¿por qué? porque nosotros no entendemos que existe esta cagada número 4 que es el momento del consumidor hoy ahora en este mismo momento que estoy grabando este vídeo hay personas queriendo comprar mi producto ya el que yo tengo en las manos lo que quiera que sea da igual del nicho del producto que sea hay personas listas para comprar ¿por qué? porque han tenido relacionamiento porque han descubierto que existe una oportunidad en ese tipo de nicho de mercado y están listas para comprar ¿ok? hay otro tipo de personas que están en un momento de están buscando esa información cómo escoger productos en Hotmart cómo vender mi producto digital cómo vender online esas son personas que yo le llamo no están en urgencia están en urgencia oculta ¿no? yo le llamo lo aprendí de un gran mentor que yo tengo que es Leandro y le agradezco infinitamente el entendimiento de cómo representar esto de una forma sencilla ¿no? urgencia urgencia oculta que es personas que ya está buscando sobre eso ya tiene una consciencia sobre que existe una oportunidad y está ya buscando ¿no? son personas que no están súper calientes para querer comprar pero están ya muy listas y luego tenemos las personas que están en el momento del consumidor de oportunidad como te he explicado anteriormente esa persona que no sabe que se puede ganar dinero desde casa que no sabe que se puede trabajar desde casa que no sabe que se puede perder peso desde casa que no sabe que comiendo más pero de forma saludable puede adelgazar 3 kilos en 3 meses me lo estoy inventando ¿no? no sabe de algo y ese algo lo ayuda con tu producto que estás vendiendo sea tuyo o de una tercera persona como afiliado ¿ok? entonces a eso me refiero yo con el momento del consumidor vamos a pensar juntos como tú mismo pasas por la compra de un producto tú has pasado por la compra siempre que has comprado algo has pasado por estas 3 etapas siempre 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 tú no te despiertas hoy y dices ostras me voy a comprar un paraguas no o me voy a comprar este calzado no tú has vivido una serie de impactos en las redes sociales en plataformas publicitarias en conversaciones con amigos lo que quiera que sea en un papel tú has recibido las diferentes etapas existe la oportunidad una fase de descubrimiento que puedo conseguir tal cosa luego empiezo a investigar porque no quiero que me engañen empiezo a investigar y luego digo estoy listo ya no puedo más hasta aquí he llegado listo voy a perder peso entonces tú has vivido entonces tus clientes sucede lo mismo no quieras armar 3 campañas 4 o 5 invertir 50 dólares o 100 y querer ya que ahí te nazca tu primera venta puede pasar sí pero que si no pasa te acuerdes del negocio de Frankfurt que un negocio de Frankfurt y no tengo nada que ver nada en contra de los Frankfurt un food truck ya ni hablar 10.000 dólares en cualquier país del mundo es lo mínimo que necesitas para montar un negocio para simplemente montarlo sin hablar de costes operativos etcétera etcétera así que por favor sé lógico en esta jornada de emprender en lo digital lo bonito que es y la oportunidad que sigues teniendo enfrente aunque tus campañas a día de hoy que estés viendo este vídeo no estén funcionando pero por eso estoy haciendo este vídeo de las cagadas para mantenerte en el estado real de los emprendedores digitales y no en lo ficticio en las promesas del curso que te voy a enseñar la última fórmula el último método en este curso olvídate de eso acuérdate de estas cuatro cagadas descubres el producto descubres que tienes o necesitas de esa oportunidad lo hemos hablado necesitas una oportunidad o sea te has dado cuenta de esa oportunidad la descubres buscas más sobre ello urgencia oculta y urgencia es que ya estoy listo para comprar ok ya he hecho una breve explicación anteriormente y no me quiero hacer pesado con eso luego ¿cuál es la siguiente fase que vives? te lo piensas procrastinas te informas investigas comparas te saboteas todo eso que tú haces al comprar un producto lo están haciendo a día de hoy las personas que están viendo tu anuncio entonces si no has tenido todavía tu primera venta calma no pasa absolutamente nada estás montando un negocio y son tus primeros anuncios es normal es normal es normal creeme ok y luego ¿qué es lo que pasa? aquí estaríamos en la fase de oportunidad voy a aportar aquí para que te quede más claro oportunidad urgencia oculta que estás buscando ¿sí? sobre ese tema sobre esa oportunidad que tienes enfrente que has descubierto que es posible y luego estás en la fase de urgencia urgencia que dices pucha que parió no aguante más lo quiero ya voy a hacer dinero no voy a hacer dinero no este símbolo de dólares voy a comprarlo ya no aguanto más ok entonces ¿cómo quieres hacer un anuncio de primera y acertar? puede ser que des con la gente que está lista es decir en el momento de urgencia sí ¿sucede la noche a mañana? no ok este es el resumen de todo lo que venimos hablando en esta cuarta cagada entonces ¿cómo quieres captar un potencial consumidor y con una super secuencia ultra mega automatizada con un copy extremadamente persuasivo y atractivo que lo has aprendido o que lo aprendo con el mejor copywriter del mercado hispano se convierta en cliente de primeras ¿cómo queremos pretender eso si nosotros cuando hacemos introspección dentro de mi día a día cuando yo voy a comprar algo eso no sucede entonces quien está al otro lado es una persona no es una tarjeta de crédito de débito andante que está lista para cuando tú hagas el anuncio o cuando tú hagas algunos anuncios ok es una persona entonces por favor que eso no se te olvide porque esa es una cagada la podía haber puesto como cagada raíz que no entendemos que son seres humanos y no son tarjetas para que tengas la paciencia que hay que tener y que no eches culpa o te procrastines absolutamente porque es que tus anuncios es que no estoy acertando el interés es que el copy no eso es la jornada obligatoria que tú estás haciendo probablemente la mayor cagada que estés haciendo es alguna de estas de las que estamos hablando entonces puede ser que esté listo para comprar sí ¿sucede tendencialmente? no ok evidentemente si tú eres alumno del método impide filiado pues vas a tener tu pdf bien bonito bien organizado bueno una buena edición o una buena edición no una edición diferente para que el aprendizaje dentro de esta aula sea de la forma increíble como es dentro del curso etcétera etcétera entonces todo esto lo vas a poder descargar como alumno estamos por esta parte aquí ok sin embargo si conoces y haces anuncios si conoces y haces anuncios en el orden adecuado para el momento del consumidor que está en ese momento tienes más probabilidades de acertar por eso uno tiene que entender los momentos del consumidor porque es probable que tus anuncios dentro de esa cagada de esas cuatro cagadas que tú estás haciendo dentro de esta cagada número cuatro entra el momento del consumidor que es puede ser que tu anuncio es increíble el copio es perfecto o el anuncio o sea la imagen es perfecta o si la has hecho en vídeo es todo impecable el interés está llegando increíble pero en un momento del consumidor que no está preparado que todavía está buscando sobre ese tema o incluso está llegando a gente que todavía ni siquiera sabe que se puede perder personas de casa o que puede ser el próximo personal shopper o puede ser el próximo tráfico digital ten eso en cuenta el momento del consumidor es fundamental ¿vale? y que te lo he desglosado aquí pero bueno lo podía quitar de aquí porque ya te he puesto los ejemplos más arriba entonces y para terminar ahora sí te lo prometo voy a cerrar con esto de aquí que es súper importante que es voy a ver aquí si puedo por el texto no sé si lo estás viendo correctamente ahí está ¿sabes lo mejor de todo esto? que ahora estás más que preparado o sea más preparado que nunca para hacer que tus anuncios tengan el mínimo de cagada posible para que pienses fuera de la caja y no como nos hacen pensar la mayoría de rockstars de los anuncios online y no tengo nada en contra de ello porque he aprendido mucho sobre el tema de optimizar métricas y el click aquí y el click allá de hecho es algo que enseñamos dentro del método Imperio Afiliado de una forma increíble pero la gran mayoría de las veces las cagadas están aquí cuando tu anuncio no rueda cuando no estás teniendo tu primera venta cuando no eres capaz de tener más ventas cuando no eres capaz de escalar tu negocio etcétera muchas veces está aquí en estas cagadas no está en el administrador de Facebook no está en que tú no sabes escribir influye claro que influye un poquito pero no es el efecto fundamental entonces para mí estas cagadas raíz y la cagada 1, 2, 3 y 4 son fundamentales para que tú entiendas que si estás entendiendo bien si eres del método Imperio Afiliado por supuesto ya sabes todo bien en orden pero si estás fuera está todo bien pero espero que este vídeo te haya ayudado a justamente a pensar fuera de la caja ayudarte a pensar y dejar de métricas de clics del copy perfecto la imagen la herramienta que te va a hacer vídeos que vas a captar la atención y todas estas cosas que son un 1% para que tu anuncio finalmente sea efectivo si tú no cuidas todas estas cagadas nada nada absolutamente te va a funcionar y te vas a volver roco loco no roco y vas a tostar tu dinero que eso es lo peor de todo ok espero que te haya servido este vídeo y te veo en un próximo chao y si quieres por cierto conocer el método Imperio Afiliado por favor yo creo que que no pierdes nada hacer clic en algún lugar de este vídeo y verte dentro no roco no roco no roco no roco